La palabra del presidente general, la palabra ha insistido siempre en eso, nosotros hemos dicho que hablaremos con el que sea, en función de garantizar que haya paz en nuestra patria, y hablaremos con el que sea, ojalá que este derecho no sea puro de magos otra vez, siempre lo es, comienza a hablar y luego se levanta y se va, pide condiciones, se le da todo lo que pide, y luego se levantan y se van porque en realidad ellos no responden al interés nacional, ellos responden al interés del imperialismo. El imperialismo norteamericano le tiene puesta la vista a los riquezas naturales venezolanos, a nuestro petróleo, a nuestra lucha petrolera, le tiene la vista puesta a ellos, y no dejará, hará todo lo que sea posible, invertirá todo lo que tiene que invertir, comprará todo lo que tiene que comprará, y siempre hay seguidores en esta patria que se rinden del imperialismo para entregarle a la patria, a Bolívar y Chávez, al imperialismo venezolano, ojalá, ojalá, y ahora se queden allí.